Esta hermosa cruz está en el centro del cementerio de la parroquia de Calacalí. Su inscripción data del 16 de agosto de 1640, inicio de la cristiandad en esta parroquia. Lo damos a conocer a nivel del Ecuador y el mundo. Esto, si Dios lo permite, va a ser la capilla del cementerio de Calacalí. Esta obra va dirigida a todos los que tenemos que venir acá. Esta parroquia tiene más o menos unos 470 años de vida. Calacalí es una parroquia solidaria. Esta obra tuvo la iniciativa el padre Luis Carrera. Vamos a realizar el festival artístico.